Hola, bienvenidos a Loli y Alicia Cocina y hoy vamos a hacer unas alitas picantes que a mi me salen buenísimas, venga vamos a ello en un perol ponemos un poco de aceite para freír las alitas y lo vamos a poner a una temperatura alta para que se vaya calentando el aceite a las alitas le vamos a echar un poco de sal y un poco de pimienta las vamos a mover para que vaya cogiendo la sal y la pimienta todas las alitas para luego freírla bueno pues ya tenemos el aceite caliente así que vamos a ir echando las alitas para que se vaya enfriando bueno pues ya lo tenemos hecho por un lado, ahora le vamos a ir dando la vuelta una vez que están doradas las alitas las vamos a ir sacando a un plato con un papel de sorbente bueno vamos a poner el horno a calentar con fuego arriba y abajo a 210 grados bueno pues ahora en un bol vamos a hacer la salsa de tomate picante vamos a echar tomate un poco de comino molido una cucharadita una cucharadita y media de pimentón picante para que pique bien una cucharadita de perejil una cucharadita de tomillo una cucharadita de cebolla en polvo una cucharadita de ajo en polvo y un poco de pimienta molida negra y ahora lo vamos a ir moviendo bien para que se mezclen todos los ingredientes una vez mezclados todos los ingredientes ya tenemos la salsa lista ahora vamos a introducir todas las alitas aquí bueno pues vamos a ir metiendo las alitas y lo vamos a ir mezclando bien para que todas las alitas cojan la salsa extra picante bueno ya si queréis las podéis comer tal cual pero yo las voy a meter al horno para que se caramelicen y estén mucho más ricas bueno una vez que el horno ya está caliente vamos a ir metiendo las alitas las dejaremos durante 15 minutos hasta que se doren hasta que se caramelicen bueno ya las hemos sacado del horno y así es como se nos quedan mira que buenas nos han quedado nuestras alitas están buenísimas están para comérselas ya sabéis hacerlas que es muy fácil de hacer y muy ricas de comer nuestras alitas de pollo picante buenísimas hola y hoy voy a saludar a unos amigos que me han dicho que les saluden y les voy a saludar con mucho cariño a janel rodas a tele flores bueno un saludo de mi parte y muchos besitos que os ha parecido las alitas de pollo picante están buenísimas ahí con su tomate picante están buenísimas bueno pues ya sabéis si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a me gusta compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal hasta otra adiós y 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